Ay, te mando esta carta de luto Pa' decirte lo mucho que siento Que es tan grande el amor que te tengo Que ya siento mi corazón muerto Esta carta con sangre descrita Mas no creas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida marchita Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Solo así lograré consolarme Porque Dios me mandó este camino Al llegar esta carta a tus manos Solo quiero pedirte un favor Que te fijes muy bien lo que dice Para alivio de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas Del reloj que está frente al panteón Solo quiero que mires al cielo Y que reces por mí una oración Si esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Solo así lograré consolarme Porque Dios me mandó este castigo Me emborracho Me emborracho Porque estoy muy solo y triste Porque estoy muy solo y triste Porque sé que también tú andas tomando Si te encuentro yo sé bien Que andas brindando Por el olvido de un amor que fracasó Por el olvido de un amor que fracasó Como tú rompes mi alma Que destrozada Aún se acuerda de ti Brindo por mí Brindo por mí Que algún día Que algún día pueda encontrarte Rompe tu copa Como tú rompes mi alma Que destrozada aún se acuerda de ti Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Y los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar y me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hotel nos besamos en cada parola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una, las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar otra vez el verano siguiente Me llevo ya al final del concierto Me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si me quisiera jugar el destino Una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una, las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Cuando te fuiste no sabía cuánto te amaba Y yo pensaba que a mí ya no me importabas Y pasó el tiempo y a mí no te me olvidabas Y hoy tu recuerdo me castiga aquí en el alma Siempre recuerdo aquellos besos que nos vimos Y veo tu rostro dibujado en mi camino Recuerdo todo lo que un día nos prometimos Y en torbellinos de pasión nos consumimos Regresa a mí, yo te lo pido, me haces falta Hoy te lo digo desde el fondo de mi alma Que tú eres la única en mi vida Y te amo tanto Vivir la vida sin tu amor Yo ya no aguanto Siempre recuerdo aquellos besos que nos dimos Y veo tu rostro dibujado en mi camino Y veo tu rostro dibujado en mi camino Recuerdo todo lo que un día nos prometimos Y en torbellinos de pasión nos consumimos Regresa a mí, yo te lo pido, me haces falta Hoy te lo digo desde el fondo de mi alma Que tú eres la única en mi vida Y te amo tanto Vivir la vida sin tu amor Yo ya no aguanto Ya para qué Ya para qué Seguir amando, seguir queriendo Ya para qué Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes no tiene caso Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Cuando te vi Cuando te vi Por vez primera yo mi cariño a ti te entregué Hoy que no estás Hoy que no estás Sufro tu ausencia y me está matando este gran dolor Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Mejor me voy Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Mejor me voy Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Aunque te alejes Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades Son falsedades O son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos Y eso me duele Me duele el alma Y me haces fin No me haces menos No me haces menos No te me vayas No me desprecies No me hagas más Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mis oles Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva El último aliento Con que te canta Mi corazón Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva El último aliento Con que te canta Mi corazón Voy a dejar tu cariño No quiero más penas De tu amor fingido Voy a olvidarte de veras A ver si es muy cierto Que no sientes frío Voy a largarme muy lejos A ver si allá puedo Cambiar mi destino Quiero arrancarme tus besos Que me están llevando Hasta el peor abismo Ya me cansé Ya me cansé de rogarte Y quiero que sepas Que mi vida es vida Juro que no he de buscarte Curaré mis males En cualquier cantina He de llegar a encontrarte Llorándome a mares Sé por qué lo digo Debes pagar lo que me haces Yo por no acabarte Pido tu castigo Todo se paga en la vida Pienso que un día Tendrás el castigo Dime tus brazos Dame tus brazos Rendidas Por tu pobre orgullo A sufrir de olvido Ya me cansé de rogarte Y quiero que sepas Que mi vida es vida Juro que no he de buscarte Curaré mis males En cualquier cantina Quiero verte una vez más Para ver tus lindos ojos Y besar tus lindos labios Que me decían Que me amabas Quiero verte una vez más Revivir los viejos tiempos Recordar bellos momentos En que fuimos tan felices Quiero verte una vez más Porque todavía te quiero Olvidarme Yo no puedo No te he dejado de amar Sé que tú has de recordar Cuando acaricia tu cuerpo Ven calma esta sed que siento Tan siquiera una vez más Quiero verte una vez más Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Cuando acaricia tu cuerpo Ven calma esta sed que siento Tan siquiera una vez más Ven calma esta sed que siento Tan siquiera una vez más Vamos a ver No te voy 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 Soy hijo del distinguido, y aquí les vengo a cantar Lo que aprendí de mi padre, yo se los vengo a entregar También le canto a Barralto, donde hay mujeres hermosas No más que no sean celosas, para todas va mi canto Soy hijo del distinguido También me gusta cantar Y a las mujeres bonitas, yo las vengo a enamorar Yo le canto a las prietitas, a las güeritas también A las altas y bajitas, a todas las a querer La mujer que a mí me quiera, que me entregue el corazón Me ha de querer de veras, porque yo soy cumplidor Soy hijo del distinguido También me gusta cantar Y a las muchachas bonitas, yo las vengo a enamorar Ya me voy ya me despido, porque tengo que llegar Donde tengo yo cariño, que me acabo de encontrar Soy hijo del distinguido También me gusta cantar Y a las muchachas bonitas, yo las vengo a enamorar Y ahí te voy California Y me gusta costar Y ahí te voy California Hoy me doy cuenta Lo que siento yo por ti Me duele tanto Lo que tú me haces sufrir Cuando te miro Solo me pongo a pensar Cuanto te quiero Pero es imposible ya Si tú quisieras Ser para mí nada más Si tú me amaras Si te entregaras Entonces serías mi amor Serías mi amor Yo te daría Mi vida entera Serías mi amor Yo te daría Mi vida entera Si tú quisieras Ser para mí nada más Si tú me amaras Si te entregaras Entonces serías mi amor Serías mi amor Yo te daría Mi vida entera Serías mi amor Yo te daría Mi vida entera Si te entregaras Serías mi amor Pero es mi amor Toda tu Trying Lo que te adoré ¡Qué bonita! ¡Qué rechula es la fiesta de mi rancho! Con sus chinas, mariachas y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Esa yegua Esa yegua, la sana y pajarera Ya está buena para echar una mangana Y montarla y quitarle lo material ¡Qué rechula es la fiesta del vacío! ¡Ay qué lindas sus hembras y sus ojos! ¡Linconcito donde guarda el amor mío! ¡Ay! Mi vida, tuyo en mi corazón Música 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 Esa yegua que viene del potrero Ya está buena para el fierro del patrón Las mujeres Deben ser como todas las potranjas Que se engrinan y se amansan con su dueño Y no saben llevar jinetes enancas Que eres chula es la fiesta del vacío Ay que lindas sus hembras y sus ojos Rinconcitos donde guarda el amor mío Mi vida tuyo es mi corazón Mi vida tuyo es mi corazón Mi vida tuyo es mi corazón Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita y mi gusto es El amarte jovencita El amarte jovencita Solo Dios me lo quitará Pero chiquitita Eso ya al cabo Mi gusto es El amarte jovencita Dinero Eu Ni�로 Yo Ni Mi 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 gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita y mi gusto es El amarte jovencita, el amarte jovencita Solo Dios me lo quitará Pero chiquitita, yo te de seguir amando mi gusto es Pero chiquitita, yo te de seguir los pasos a donde estés Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Y al cabo mi gusto es Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejándome a la herida, y un corazón a sufrir Te vas y me dejas, un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, de aquel lado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba, allí rezarás por mí Verás unas letras, escritas ahí Con el nombre y la fecha, y el día en que fallecí Dejándome a la herida, así es Con el nombre y la fecha, y el día en que fallecí Chaparrita de mi vida Que ganas tenía de verte Como eres la consentida, naciste para quererte Que culpa tiene Luis Año, ya me ha nacido en el campo Me preocupa la tuve yo, de haberte querido tanto Y ya cumpliste los quince años Y no me das tu hermosura La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura Que culpa tiene Luis Año, ya me ha nacido en el campo Me preocupa la tuve yo, de haberte querido tanto La vecina de allá enfrente Tiene su panadería A los casados les vende, a los solteros les pía Que culpa tiene Luis Año, ya me ha nacido en el campo Me preocupa la tuve yo, de haberte querido tanto Me preocupa la tuve yo, de haberte querido tanto Me preocupa la tuve yo, de haberte querido tanto Tengo un amor que yo, de haberte querido tanto Tengo un amor que yo quiero y no lo puedo olvidar Como él me ha nacido en el campo Como él me hacía verdadero, más y más Y yo lo he de amar Como él me hacía verdadero, más y más Y yo lo he de amar Feliz pasaría la vida Como su amor no me niegue Feliz pasaría la vida Como su amor no me niegue Como eres la consentida Te ofrezco mi desplacere Como eres la consentida Te ofrezco mi desplacere ¡Suscríbete al canal! Chiquitita de mi vida No me vayas a olvidar Chiquitita de mi vida No me vayas a olvidar Mira ya mis ojos tristes Ya se cansan de llorar Mira ya mis ojos tristes Ya se cansan de llorar Feliz pasaría la vida Como tu amor no me niegues Feliz pasaría la vida Como tu amor no me niegues Como eres la consentida Te ofrezco mi desplacere Como eres la consentida Como eres la consentida Y yo me vayas a olvidar 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 Las noches paso velando por tu amor, bella criatura Solo vivo delirando nada más por tu hermosura Solo vivo delirando nada más por tu hermosura Feliz pasaria la vida, como tu amor no me niegues Feliz pasaria la vida, como tu amor no me niegues Como eres la consentida que ofrezco a mis desplaceres Como eres la consentida que ofrezco a mis desplaceres Música Música Ando buscando un ovillo que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la frente morena, como la tiene mi amor Pero ay, 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 que risa me da Pero ay, 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 que risa me da El novillo despuntado, de la hacienda de Amogono Pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros, les ha quitado los monos Pero ay, 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 que risa me da Pero ay, 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 que risa me da El novillo despuntado, del pierro del garambullo Pero ay, ay, ay A más de cuatro muchachas, les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 que risa me da Pero ay, 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 que risa me da Música A la sota y al caballo, les aposté mi dinero Pero ay, ay, ay A la sota por bonita Y al caballo por ligero Pero ay, 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 que risa me da Pero ay, 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 que risa me da Mi mujer y mi caballo Los dos se fueron un tiempo Pero ay, ay, ay Mi mujer yo la perdone Mi caballo es el que siento Pero ay, 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 que risa me da Pero ay, 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 que risa me da Ando buscando un novillo Que si me puede escorrar Pero ay, ay, ay El consuelo que me queda Que fue mejor que a coral Pero ay, 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 que risa me da Pero ay, 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 que risa me da Música 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 Hace tiempo Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Recordando Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Música Es muy triste Quiere tanto a mi prietita Y lleva En el alma Tanto orgullo Música Dime Que me diste Prietadita Música Creo Creo Que me tienes Enquilvado Porque Todo cambia En esta vida Música Solo Mi cariño No ha cambiado Música No te culpo De ser falsa Y traicionera Música Te perdono Porque todavía Te quiero Música Aunque pasen Muchas, muchas Primaveras Música Olvidarte No podré Yo te lo juro Música No te pido Ni te ruego Que me quieras Música Solo quiero Que me escuches Mi ranchera Música El cariño Que mi vida Te ofreciera Música No lo olvides Prieta linda No lo olvides Música Música Dime Que me vistes Prieta linda Música Creo Que me tienes Enquilvado Música Porque Todo cambia En esta vida Música Solo Mi cariño Mi cariño No ha cambiado Música 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 Estado de Michoacán Linda tierra mexicana Música Presente Presente son los recuerdos De un domingo En la mañana Agarraron prisionero A Cayetano Quintana Música Música Cayetano ya sabía Que lo querían agarrar Música Música Los jefes de policía Música Y el gobierno federal Y el gobierno federal Como era hombre de valor No se les quiso escapar Música Cuando el gobierno llegó A hacer el aprendimiento Música Le rodearon pie en su casa Tirando tiros al viento La gente se estremecía La gente se estremecía Gañeta no estaba adentro Música Llamándole rendición Con sus armas en las manos Música Como era hombre de valor Era un gallito jugado En el pueblo de Tuzantla Y a las pruebas había dado Música La primera hazaña que hizo Presente la tengo yo Música Con su pistola en la mano A la presidencia entró Queriendo lograr su intento Y si se le concedió Música Con su pistola en la mano Dispuesto a perder la vida Música Música Asesino al presidente Y al secretario enseguida Al jefe le dio en la frente Al momento dio salida Música Música Mas en fin ya me despido Me deben de dispensar Música Aquí termina el corrido Que yo les vine a cantar De calle Itano Quintana Amigo de Michoacán Música 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 Viva Dios que es lo primero Dijo en la oficialidad Viva Dios que es lo primero Dijo en la oficialidad Muere el príncipe extranjero Que viva la libertad Muere el príncipe extranjero Que viva la libertad Muere el príncipe extranjero Bonito San Juan Guetamo Cuando la luna salió Bonito San Juan Guetamo Cuando la luna salió Se oyeron los cañonazos Cuando Arteaga se alistó Se oyeron los cañonazos Y hasta la tierra tembló Música Santana dijo en el puerto Cuando yací de embarcar Santana dijo en el puerto Cuando yací de embarcar Han dicho lo que no es cierto Ahora acabarán de hablar Ay les dejo el gallo muerto Acábenlo de pelar Música 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 El paño en lo que me diste Bien de mi vida me lo han quitado Mi novio que tú tuviste Bien de mi vida me lo han quitado El paño en lo que me diste Bien de mi vida me lo han quitado El novio que tú tuviste Bien de mi vida me lo han quitado Después de haberlo entregado Le dije yo lo compré Mentiras te han engañado Ese pañuelo yo lo sequié Ese pañuelo yo lo sequié Música Música Como eres la consentida Yo te idolatro con un grande anhelo Pero a mi no se me olvida La burla grande de este pañuelo Como eres la consentida Yo te idolatro con un grande anhelo Pero a mi no se me olvida La burla grande de este pañuelo Que me sigan la paciencia Esto le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza La que pasamos entre los dos La que pasamos entre los dos Música 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 Como eres la consentida Yo te idolatro con un grande anhelo Pero a mi no se me olvida La burla grande de este pañuelo Como eres la consentida Yo te idolatro con un grande anhelo Pero a mi no se me olvida La burla grande de este pañuelo Que me sigan la paciencia Esto le pido a mi Dios Para cubrir la vergüenza La que pasamos entre los dos La que pasamos entre los dos Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video